Gracias por seguir con nosotros en Noticias Telemundo Mediodía. Kyle Rittenhouse, el joven de 17 años acusado del homicidio de dos personas en las protestas en Kenosha, permanecerá detenido en Illinois, de donde es residente, después de que un juez decidiera retrasar una audiencia sobre su extradición a Wisconsin. Rittenhouse, que no se presentó ante el juez hoy, disparó contra tres personas durante los disturbios del martes por la noche a raíz del tiroteo de Jacob Blake en Wisconsin. Dos de ellas murieron y la tercera quedó herida.